Pensé que podría vivir sin estar cerca de ti Pero entre tantos recuerdos ya no quise salir Me volví loco sin ti y el sentimiento creció Todo terminó así y ella ya no regresó Vivo recordando sus besos, su manera de mirar Todos esos momentos donde había oscuridad Cuando viaje en su cuerpo y ya no sé qué hacer Cómo dejó ir lo que hace tiempo se fue Ya no la he vuelto a ver, ya no la volví a besar Y desde que ella se fue solo me queda esperar Amé a esa mujer como nadie supo amar Y si me estás escuchando por favor regresa ya Y yo que me muero por verla Y otra vez volver a besarla En mis brazos envolverla sin dejarla Y este cuento no termina, no dejo de alucinarla Apenas me despierto y ya me muero por llamarla Evito una sonrisa en mi boca al escucharla Y no tiene precio lo que siento al recordarla Si la viera otra vez no la quisiera soltar Todo lo que me fascina lo tiene ella y nadie más Y es que como esa mujer la verdad no hay otra igual Para mí la que buscaba sé que va a regresar Amárrame en tus brazos para estar junto a ti Porque tú y yo lo sabemos que te volverás a ir Ya no sé si lo que siente es igual a lo que siento Y no quiero pensar que ahora solo soy un recuerdo Ya no la he vuelto a ver Ya no la volví a besar Y desde que ella se fue solo me queda esperar Amé a esa mujer como nadie supo amar Y si me estás escuchando por favor regresa ya Mi vida fue diferente desde el día en el que te fuiste Me mataba la tristeza y no sé si comprendiste Todo lo que te llevaste cuando tuviste que irte No sabía si volverías y no supe si me quisiste Días pensando en tu rostro, tú inspirándome canciones Sobre tu forma tan sensual de provocar tentaciones Sufiste como hacer que me olvidara de razones Y concentrarme en tus ojos aunque hubiera interrupciones Besándote No había nada más en mi mente Ni un sabor Ni a mi boca de repente Y todo lo que me hiciste sentir Que no hay nadie como tú Ya no la he vuelto a ver Ya no la volví a besar Y desde que ella se fue solo me queda esperar Amé a esa mujer como nadie supo amar Y si me estás escuchando por favor regresa ya Amé a esa mujer como nadie supo amar 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 Amé a esa mujer como nadie supo amar